Hola a todos, vamos a anunciar, vamos a que lo vayan escuchando y lo vayan escuchando, como lo vayan tratando. Voy a pedir a mis compañeros que no me acompañen de nuevo a mí y compartirles. Y quiero tomar este momento para darles un comercial de solo, porque es así como les llamo. Cuando vienen mis amigos, típicamente me gusta aprovechar que estén aquí en la ciudad y hacer eventos de lo más que se puedan, porque obviamente, como pueden ver ese talento, se debe compartir. Y el próximo viernes vamos a estar en La Joya cantando otro concierto. Con mucho gusto los invitamos a que nos puedan escuchar. Va a ser otro programa, bueno, algunos hits que siempre dejamos porque reclamo a la gente les encanta, ¿no? Pero le variamos un poquito entre los cuatro, créanme que hay un extenso repertorio de donde escoger. Entonces, le vamos a variar un poquito, pero los esperamos si no están acompañados el próximo viernes. Y el La Joya que viene y dice, estamos ahorita pasando en el ambigüe, si gustan más información, con mucho uso, se los comparto. También otro pequeño comercial entre nosotros, tan talentoso como son mis amigos, mi amigo y tenor, Antonio Calcaño, tiene, aparte de su don de esa magnífica voz, es un pintor, un excelente y lamentoso pintor. Esa obra de arte que está ahí atrás, que pueden ver, el ave que está ahí, el de él, él la hizo y ahora sí que, gracias a que la atrapó a la casa y que mi mamá se enamoró de ella, ya, 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 sin embargo, pues ahora sí que, evidentemente, él tiene muchos obras de arte, si, si les interesa algo como eso, digo, por favor, él va a estar aquí con ustedes, yo sé que les, no se van a arrepentir de pedirle una obra y que después va a quedar en la historia. Gracias. Gracias.